La verdad es que en estos municipios, en todos, hay un castillo. Otro que hay ahí. A ver si lo puedo acercar. Ay, justo ahora nos vamos para la izquierda. Va a ser complicado. Por favor, durante 30 minutos de aclaración. Ay, Dios mío. Camión gigante. ¡Complicadísima! Pero el que la sigue, la consiguen. Yo creo que es el de Sacs, ¿no? No sé, sí. De Castella, Castella o... Castella, pero sí. Sacs, sí. Cics o Castella. Sacs, Sacs. No sé, Sacs. 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 Si es el de Sacs, ¿o de Castella?